Bueno chicos, muy buenas a todos A ver, es por donde empezamos La verdad, como ya sabéis llevo varios meses sin subir vídeos Esto es debido a que he estado ayudando en un servidor, como ya dije Y entre eso y los exámenes, pues no tenía tiempo de jugar Llevo, no sé, el tiempo que lleve sin subir vídeos, dos meses o lo que lleve No he tocado el meting para nada Bueno, al rato jugaba al punto, eh, pero... Hace un mes seguro que no juego a nada Y esta es la primera vez que entro al like desde el último vídeo que subí En el último vídeo que subí era bastante bajo nivel Pero tenía vídeos ya grabados De hecho subí hasta el 30 y subí la luna más 9 y todo Pero esos vídeos los he perdido porque tuve que formatear el ordenador Y bueno, no sé por qué cojones estoy en cruel, vale, eso sí que no lo sé Pero, a ver, un poquito así por encima Pues... bueno, subimos el aura a M2 No sé si tenía... vale, tengo bendiciones por aquí Un giro, unas mortales más 7, fuerza dragón O antes, que esos son del Sura Bueno, la luna esta... no sé de dónde la he sacado Me parece que era... no sé si la subí yo o era la de... Hostia, perdón, le doy una hostia al micro Si es la del Sura... no tengo ni idea, no me acuerdo De todas maneras tiene época media, la intentaré sacar más, más adelante No sé si han hecho algún cambio pero me ha estado cargando parches No sé si será de eventos o algo Tenemos una meja por ahí, esto que no lo quiero Vale, siguen sin poder tirarse las mierdas estas Bueno, el equipo es este más o menos, vale A ver, un casco más 8 con 20 demonios 20 no muertos y 20 HP Está bastante bien El pentagonal con demonios no muertos Uno de medio humano y apagones Está... bueno Se podría mejorar Pero de momento lo dejo así Bueno, estos pendientes no me sirven para nada Tengo de hecho aquí un par de vanos Unos más 0 Unos más 5 Y no sé si hay más No Vale Esto me lo voy a leer Falló Vale, empezamos bien Vale, a ver Tengo bastante fuerza del dragón Eran para la chamana No sé por dónde está la chamana No me acuerdo ni de la cuenta del .es Quería haber grabado este vídeo dentro del .es Pero como no me acuerdo de la cuenta Pues... Ya me acordaré Este vídeo va a ser corto Pero bueno, deciros que no Que nunca había abandonado en el canal Y si lo abandono Pues os lo diría No os voy a dejar de ahí Con la esperanza De que suba algún vídeo o algo Y que no Que haya dejado el canal De hecho Habéis seguido subiendo suscriptores No muchos Porque no subía vídeos Lo veo bastante lógico Pero bueno Estamos en 200 suscriptores O por ahí me parece Está bastante bien Muchas gracias a todos Ya de paso Este vídeo lo he grabado hoy Pues porque Bueno Aquí como os aviso Soy de España De Valencia Ahora mismo en Valencia Estamos en Fallas Que es una fiesta de aquí Y... Y bueno Tenía tiempo libre No tengo clases El servidor está ya Casi casi Por si vais a preguntar No os voy a decir nada No os voy a dar detalles Porque no quiere El rociero este Rociero es el El admin Junto con otro chaval Que está en la universidad Y bueno Ahora mismo ya solo queda Mirar los fallos Me dijo Hace bastante viaje No lo veo conectado No sé si es que Es para que no le molestemos O algo Pero... Bueno El servidor está casi Casi Y bueno Pues eso Me ha agregado un chico a Skype Me ha dicho Que veía mis vídeos Y todo eso No sé como se llama ahora mismo Pero bueno Gracias al estoy grabando este vídeo Porque me ha acordado Y no tenía nada que hacer No falle ese giro Vale Y he dicho Venga hostia Voy a subir un vídeo así cortito Para ir avisando No me acuerdo ni como se configura el micro Porque estoy... Se escucha ruido raro me parece O no sé si se habrá arreglado A ver que me ha tirado Pentagonal más 9 Tócate los huevos A ver ¿Dónde estás? Es que no lo quiero para nada Bueno Y el mo burló No quiero nada En verdad No Esto es toda la mierda No me sirve No sé que mierda Es algo cruel En serio O sea Creo que maté a... A un tío Que me estaba tocando los huevos O sea Se me fue la olla Y le empecé a dar ahí Hostias como panes Eh... Vamos a ver No tengo mucho que hacer ahora mismo ¿Vale? De hecho No me había preparado nada Solo era para... Bueno, pues para eso Para avisaros de que... Que iba a volver a grabar vídeos Bueno, a continuar Porque nunca he dejado En realidad Eh... Lo que sí que he estado haciendo Este tiempo Cuando no jugaba al Metin Era... Jugar al LOL Al League of Legends Para los que no conozcáis Es un juego Bastante famoso en el mundo Y... Bueno, no es que sea un pro ni nada Pero... Soy... Bueno, no sé ni qué nivel soy Porque también hace bastante que no entro Es bastante triste No tenía tiempo Pero... No sé No creo que suba vídeos de eso Porque... Bah... Tardan un cojón las partidas Juego partidas de hora y media O... O cosas así Y no... No es plan Qué rápido ha caído este, ¿no? Para que no me dé nada Cabrón Así que... Bueno, voy a ir a City Os voy a enseñar Si tengo algo No... Es que no sé si tengo algo Para empezar O sea... Vaya tela Voy a poner la mierda esta Y esto Corre un poquito Hijo No me acuerdo ya Ni por dónde se iba a City Vale, por aquí sí Madre mía Quería jugar al punto es Y no me acordaba de la cuenta Eh... Porque bueno Tenía una cuenta ahí Que jugábamos Antonio y yo Antonio está bastante muerto también Últimamente No sé Que se me habla por Whatsapp y eso Y creo que me estoy dejando cosas a media Si no sé cuáles Y me voy a empezar a repetir Así que... Lo siento Corre, hostia A ver, es que... Hice muchas cosas Tenía varios episodios grabados Tenía, me parece que... Pues... Tres más, por lo menos En los que, bueno Poco a poco Pues mejoraba todo esto Y lo dopaba Y... Y hacía varias cosas Y bastante Me he tenido bastante Por lo que veo Que tengo un montón de libros Esto me lo puedo leer ¡Oh! ¡Oh! Vale, no Arriba el caballo no sirve Imbécil Vale Eh... No sé si puedo hacer algo ahora mismo Porque... Esto lo voy a vender Y no sé que tendré en la potera Vamos a ver O sea, en la potera Madre mía Cómo estoy yo En el almacén Vale Una envenenada Tres almejas Mira, aquí hay otra ¡Tachán! Los guantes Dos horas Tres horas Este está entero Y este no Vale Golpe de dedo Madre mía Giro, giro No A ver Voy a guardar Toda la... La mierda Bueno Los libros que me sirvan Tomar por culo Me estoy estresando No sé por qué Es que hace muchísimo tiempo Que no juego al metal Madre mía A ver Eh... Brazalete de plata O sea, voy con un brazalete de plata Tócate los huevos Soy especial, macho Eh... Vale, ya sé que puedo hacer Podría entregar dientes Que no he entregado ninguno Vale, viva yo No he entregado ningún diente Soy nivel 30 Y tengo 37 dientes Soy gilipollas Hostia, espérate Tengo caballo Tengo caballo Si quiere salir Vale Era de esperar Esa es la prueba De que llevo un puto cojón de tiempo Sin jugar al like Y en el punto es Me parece a mí Que el armado va a estar también Un rato muerto Pero un rato Creo que aquí vendían hierbas Si no me equivoco No me jodas ¿Este quién es? Me va a pegar No me peguéis, cabrón Mira que lo sabía Hijo de puta Hijo de puta Hijo de puta Empezamos bien, eh Acabo de entrar Y ya me están tocando los cojones Pues nada Me pongo a darle de hostia yo Que me lo peto Me lo peto Ven aquí, cabrón Me cago en la puta No me deja pegar Me cago en Es que hay que ser subnormal, tío En serio O sea Cojones Bueno Ya se ha ido el subnormal Que conste que no me ha conseguido matar, eh Era un poco malo Me decía que estaba poteando yo Cuando estaba él ahí Que eso es una cosa Bueno, vamos a ver Vamos a entregar el diente Y como no tengo nada más que hacer Pues a tomar por culo Se acaba el vídeo Me voy a intentar acordarte la cuenta del punto A ver si puedo Un momento Voy a matar a estos A ver si me tiran trozos de gema Que los necesito Necesito bastantes Han ponido guante Ahí si hay suerte Venga Que no me ha pasado nada bueno Aún desde que he entrado Vale, no Quería Es que Joder Aquí hay para matar Para saco O sea Hay tíos de estos De los pantones verdes Por un tubo Ven aquí Cabrones Vamos a ver Chan, chan Tío Bueno Ya lo sacaré fuera de cámara Si sigo con esta serie Cosa que Supongo que la serie Digo yo Vamos a ver Queda mucho Esto está a tomar por culo Macho Cuanto corro Corro una mierda Voy a usar el Elixir este Que tengo un puñado Que no lo puedo usar ¿Por qué? No lo puedo usar No lo entiendo Tío, a ver si no me deja pincharle No sé si se gastaban solos O que mierdas Que no me acuerdo Ya no hay nada Macho A ver ¿Dónde está el biólogo? Aquí, ¿no? Más lejos Tócate los huevos Vale Bueno chicos Ahora cuando lo entregue Ya cortaré Voy a buscar la cuenta De Del punto es Antony y yo Estábamos haciendo Una serie O bueno Una serie no Estábamos jugando Por jugar Por jugar Sin grabar nada Ni Tanto él Como yo No grababa ninguno Los dos Y Era Bueno Llegar a nivel 75 Me parece que era O 80 En el punto es En un plazo de No sé cuántos Años Dos años O O tres O 75 No me acuerdo bien Pero era Era algo así Vale Y Me he pasado Me cago en todo Y Estábamos jugando ahí Creo que teníamos El armado Los dos Si no me equivoco Lo mismo me estoy equivocando Pero bueno Éramos nivel 30 Por lo menos Seguro Y Me parece que yo era Espejo Y él era corporal O no sé qué Luego nos cambiamos De reino O sea Nos hicimos cuentas nuevas En otro reino Con 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 Un colega Y Ni puta idea Vamos Unas cosas muy raras Pero No sé ya Si Con qué cuenta Estaba jugando No me acuerdo De una mierda Que me quiero hacer Una cuenta Fija En el punto es Porque tengo ahí Un montón de cuentas Repartidas Nivel 48 Nivel 35 Nivel 29 Y cosas así Que me acabo cansando De una O por cualquier cosa Nos vamos Nos cambiamos De servidor O sea De Bueno De Nemesis Y eso era Y se queda ahí Abandonar el personaje Entonces quiero jugar Con uno de seguido Pero no sé Voy a buscar Voy a buscar La cuenta El punto es O algo No sé Ya nos veremos En el próximo vídeo Espero que os haya gustado Que volváis a ver los vídeos Porque mucha gente Habrá dejado de ver los vídeos Supongo que Bueno Cuando veis que he subido vídeos Y seguís suscritos Pues lo veréis Bueno no sé Yo dejo el vídeo Ahí subido Que no quiera ver Que lo vea Que no lo quiera ver Que le den por el culo Y nos vemos En el próximo vídeo Hasta la próxima